infórmate mijín que más mijines como están hoy les traigo un nuevo vídeo de John Valverde y Naty Sánchez Toros Jiménez adivinen quién anda presumiendo su look me parezco a cómo se llama ese man de los pica piedra y siento que se va a descascarar mostrando el proceso de secar la carne pero la carne seca otro level entreno un videíto que hice junto a mi prima hice una fusión de la yuki la papachina así que quiero 11 de septiembre John Valverde y Naty Sánchez con su nuevo cambio de look estuvieron muy felices por cerraron ciclos al parecer ya les hacía falta renovar su imagen para sus futuras presentaciones al llegar al lugar de presentación así es como quedaron con su resultado final no podía faltar un bailecito para perder los nervios antes de triunfar en su show John Valverde ya llevaba cuatro días luciendo su color oro de cabello ya que no estaba acostumbrado se sentía muy graciosos sus amigos le dijeron que se parece a pablo mármol de la película de los pica piedras me parezco al como se llama ese man de los pica piedra pablo creo que se llama pablo pica piedra John tenía una inquietud que quería que le ayuden a responder sus seguidores debido a la decoloración de su cabello en ese momento le incomodaba un poco pero era soportable colorando el cabello pero ese líquido me quemaba el cuero cabelludo ahora siente que se le está cicatrizando pero era soportable y ahora siento como que se está cicatrizando y siento que se va a descascarar no sé si eso es normal también quería saber si lo que está pasando en su cabeza es normal o solo a él le pasó por otro lado John quería anunciar que su madre doña empera acababa de subir un nuevo vídeo a su canal de youtube quería mostrar cómo se guardaba la carne antes cuando no tenían refrigerado salgan mostrando el proceso de secar la carne unos métodos que ha pasado de generación en generación donde ahí muestra mi mami cómo se almacenaba la carne antes como no había refrigeradores mencionó que es un proceso de secado de carne para tenerla almacenada por más tiempo y no se echa a perder según su criterio esa carne seca es deliciosa y está a otro nivel pero la carne seca otro level con todo vayan a verlo se van a aprender bastantísimo Natali Sánchez se encontraba en las instalaciones de la universidad ya que está recibiendo clases está feliz porque son sus últimos semestres para terminar su carrera también fue la inauguración de un campeonato de fútbol donde su prima fue la madrina de deportes y Nati estaba como jugadora al ver las camisetas que llevaban puestas el principal auspiciante fue John ya que el logo le pertenece a la producción de Ruhuana hola amigos cómo están ahí me salió un gallito les cuento que está en estreno un videíto que hice junto a mi prima hice papayuca Nati como siempre está renovando nuevas recetas amazónicas para mostrar a sus seguidores esta vez estuvo en ayuda de su prima y decidieron hacer una mezcla de papayuca para unas deliciosas tortillas les aconsejo a que intenten hacer porque salió riquísimo es una mezcla que bestia que está muy muy rica así que aquí les dejo en enlaces hoy 11 de septiembre se conmemora otro año más del acontecimiento de la caída de las torres gemelas John Valverde estuvo acordándose este día y se puso a escuchar la canción del artista del fin Quispe por otro lado la producción de John estuvo editando los videos de su presentación en Asuai ahí se pudo observar cómo trabajan en cada uno de sus shows para que sea todo un éxito si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like clic y